Oye Antonio Cruz, es mejor que te levantes y no seas áraga, porque si no, te van a fastidiar como fastidian al mago. Ay, que linda es la mañana. Bueno muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, todos soñamos con un sueño americano y poco a poco se van dando las cosas. Y ahora nos ha tocado a nosotros, gracias a Dios, estamos en el sueño de obtener una casa. Y claro, como digo, todo esto fue posible únicamente gracias a Dios. Y claro, también al mismo tiempo al estar rodeado de grandes profesionales como ellos que están acá. Y la grabarles allá para que vean ellos, miren, ahí están ellos. Y alguien dirá, ¿quiénes son ellos? Bueno, déjenme decirles, yo sé que algunos, la mayoría, la mayoría han escuchado en las radios un tal José Manuel Arango, ¿verdad? Pues aquí está, un hombre muy profesional, don José Manuel Arango. Bueno, ahí pues lo están conociendo los suscriptores de Mi Salvador Contigo, así es que un canal de YouTube. Así es que si quieren saludármelos, ahí están las cámaras. Bueno, ha sido para nosotros un reto profesional, el poderles ayudar a ustedes como familia. El traerlos hoy a la mesa de cierre. Quiero cumplirles el sueño de que ustedes sean propietarios por primera vez de una casa. Espero que la casa sea la casa que ustedes eligieron, sea la casa indicada para su familia. El banco hizo todo el esfuerzo posible a nivel de equipo de llegar hasta hoy. Poder cumplirle a ustedes y obviamente al vendedor con un tiempo de cierre. Me siento muy orgulloso de poder lograr este objetivo hoy y estamos hoy muy contentos de poder cerrar esta conversación con ustedes aquí en la mesa de cierre, en la oficina del abogado Francisco. Aquí está el abogado muy profesional, Guanaco, por cierto, ¿verdad? Salvadoreno, el abogado aquí, Francisco. Don José Manuel Arango, de Colombia. Y también tenemos a niña Seleni, muy profesional también, de Honduras. Así es que estamos acá de tres nacionalidades. Así es que muy contentos, conversando, ¿verdad? Un poco y claro, de aquí, después de aquí vamos a comer algo por ahí también, ¿verdad? Porque hay que... Ya está siendo hambre. Sí, ya está siendo hambre. Bien, pues, eso era... No sé, usted me le quiera un saludito a los suscriptores de Misabodoro Contigo. Bueno, entonces, mi nombre es Francisco Rosa. Soy abogado de Bienes Raíces, aparte de otras áreas. ¿Inmigración también haces? Sí, yo también trabajo en inmigración, en casos de familia. El número de mi oficina es 978-458-0934. También pueden comunicarse directamente por correo electrónico. FR, arroba, rosa, r-o-s-a, tang, t-a-i-n-g, punto com. Me pueden escribir con cualquier pregunta. Yo siempre trato de ofrecer mi consejo, sea algo inicial o más adelante, trato de la oportunidad de trabajar con los clientes en la área. Sí, bueno, ya ustedes han visto, muy profesionales y amables, que es muy importante también, me hace una clave. Así es que, José Manuel, también, muy profesional. Y me gustaría que des un número también celular, porque yo sé que en este momento hay una locura para querer comprar. Así es que, por favor. Es un, a pesar de que los precios de las casas han subido, es un buen tiempo para comprar porque se estima que el mercado inmobiliario no va a bajar, no va a equilibrar en los próximos de 5 a 10 años, según las estadísticas. No hay nada en el mercado que indique que las tasas van a bajar de precio. O sea, ahorita es muy importante tomar la oportunidad o la decisión de comprar, ya que las tasas de interés todavía están bajas. Entonces, invito a todos los que estén interesados, amigos, que apliquen para ver si califican para comprar una propiedad, si califican para comprar un apartamento, una casa multifamily, de una a dos, de dos, tres familias. Pueden ustedes tratar de ver si pueden calificar con ustedes solos o con su familia. Los invito a que me llamen al 617-416-7856. 617-416-7856. Ese es el teléfono que siempre anuncio en mis comerciales de la radio. Y entonces, ¿me pueden llamar? Yo siempre trato de contestar mis llamadas. Pues bien, ahí está. Ya, como les dije, los que escuchábamos, ¿verdad? A José Manuel Arango en la radio, ahora lo estamos conociendo en persona, ¿verdad? Como es él, entonces... No jamás que la cuesta. Sí, entonces, y bien, es el momento de comprar casa. No lo digo yo, no lo dice Estela, lo dicen los profesionales. Así es que, bueno, un pequeño video para que en algo ayude, ¿verdad? Yo sé que muchos están en el proceso de comprar casa y de verdad lo recomiendo por experiencias muy profesionales, como lo vuelvo a repetir, y amables. Así es que se quedan con mi salvador contigo. A ver, Estela, ¿cómo se siente después de ese gran cierre que hemos hecho? Feliz de la vida. Feliz de la vida dando gracias a Dios principalmente. A todo el equipo de Don Manuel Arango, que ellos tienen su oficina allá en Riviera. Y nosotros que, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad ya de tener nuestro sueño, un sueño más realizado como familia. Nuestra primera casa en Lowo. Entonces, gracias a Dios, estamos súper felices. Y mi persona, gracias por siempre apoyarme, Mago, en todas las cosas que yo siempre quiero. Claro, para mí fue un gran gusto también. Además, es la casa de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, y también quiero agradecer, ya que en la oficina no lo hicimos, pero también a niña María Carranza, que muchos ya la conocen. También ella hizo un trabajo fantástico. Así es que saludito para ella que está viendo también este video. Y muchas gracias, de verdad, que todos hicimos un buen trabajo. Así es que todo el equipo, como dice Estela. Bien, muchachos, solamente era este video para compartir, ¿verdad? Parte de nuestra vida y para que estén ahí siempre pendientes de nosotros y así nosotros también mostrarles parte de nuestra vida, ¿verdad? Así es que se quedan con mi salvador contigo. También lo mismo les pasó a los hermanos, José y Jaime Castañeda. ¡Ay, ay, Guatemala! ¡Ay, qué linda es la mañana cuando me despierto, pájaros cantando! ¡Ay, qué linda es la mañana cuando me despierto, pájaros cantando!